Música Breves del espectáculo Camilo y Evaluna tienen un pacto extraño Él no puede besar a otra chica, pero ella sí Hola, les comento que Camilo Echeverry se encuentra en España promocionando su nuevo álbum llamado Mis Manos Fue invitado especial en el famoso programa de ese país llamado El Hormiguero Donde reveló un pacto que tiene con Evaluna Cuando ella tiene que besar a otro chico y él tiene que hacer un videoclip con otra chica Tras estar en noviembre del año pasado en El Hormiguero Camilo regresó al polémico programa español Donde habló de su nuevo álbum Así como reveló una canción que había escrito para su mami Y algunos detalles inéditos de su relación con Evaluna Y es que el colombiano confesó que a pesar de que la hija de Ricardo Montaner Besa a Ricardo Frascari en la serie de Nickelodeon Club 57 Él no puede besar a otra chica de no ser Evaluna Lo dijo así En un videoclip yo solo puedo besar a mi mujer Pero mi esposa sí se da besitos en novelas con otros chicos Me hago el superado Aseguró Camilo El intérprete siguió explicando que en realidad Evaluna es actriz Por lo que es normal que tenga romances en pantalla Sin embargo, debido a que todas las canciones que compone están inspiradas en ella Sería muy extraño que en el videoclip le estuviera hablando a otra chica Este extraño pacto lo explicó así Es parte del oficio de ella Yo me sentiría raro que le escriba una canción a ella Y la modelo fuese otra persona Y para mí, mi esposa es lo máximo Expresó Camilo Por su parte, Pablo Motos no dudó en preguntarle Cómo es que puede besar a Evaluna sin picarle el ojo Se lo dijo con estas palabras Te estoy visualizando besando a tu mujer Y en algún momento le metes el bigote en el ojo Seguro, en el cabeceo Expresó el conductor Por lo que Camilo admitió Que ambos ya saben cómo va la dinámica Ya que dijo Tenemos el sistema y algo de adrenalina Dijo el cantante entre risas Pues bien, aunque podríamos creer Que los intérpretes de Machu Picchu Tienen la relación perfecta Camilo confesó Que el único conflicto que tiene con Evaluna Es el hecho de que no se comunica constantemente con ella Cuando están separados Lo comentó así Tengo un problema con ella Lo único en que chocamos en nuestra vida Es que yo en la distancia me desconecto y no la aviso Cuando salgo de casa, cuando llegué Se me olvida Y a ella le duele Me costó entender lo de la constancia a distancia Cuando viajo me desconecto Me olvido de todo lo demás Le digo que voy a El Hormiguero Y ya no le hablo más Admitió Camilo Y bien, ¿qué opinas de que en una pareja Una de las partes pueda besar a alguien más Pero la otra parte no? Escribe tu respuesta en los comentarios Si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima